La victoria en una muy competida y corregida lucha entre rivales que, bueno, les superaban en fuerza pero al final de cuentas se llevan la victoria Sí, así es, creo que tú lo dijiste una lucha en donde nos superaban en fuerza pero con la ayuda de mis compañeras esta noche y todo el público que siempre está apoyándome nos llevamos la victoria Así es, mi miedo era de cómo me iba a recibir todo el público pero la verdad me voy muy contento y pues tengo que brindarme todavía más por ese público que siempre me apoya ¿Algo importante de estar acompañado de compañeras luchadoras? ¿Algo que no acostumbrabas en la empresa en la que luchabas? Sí, así es, algo nuevo pero yo muy contento, nuevas cosas experimentando y se vienen muchas más, estén atentos de mi promenio Baronesa, ¿cómo fue tu impresión? Mira, la verdad muy contenta es la primera vez que trabajo con Puro Exótico y teniendo aquí a una gran estrella como Microman la verdad no hay rival chico, no hay rival grande para nadie aquí somos tratados todos como por igual la verdad estoy muy contenta por el resultado que se dio son unos rivales muy fuertes, vienen empujando muy fuerte Bugambilia que es una, es alguien de casa pero realmente pues no nos achicamos la verdad sacamos las garras, sacamos lo que traemos dentro y subimos a hacer lo que sabemos hacer la verdad más que contenta compartir el ring con Microman Baronesa cada vez siendo la cara fuerte de la rama femenil en Robles Promotion siendo la campeona la verdad tengo un gran compromiso tengo, soy la primera campeona de Robles Promotion sé que vienen más encuentros, sé que van a venir manos a manos pero la verdad me preparo para eso me preparo para seguir dando la cara por Robles Promotion como Baronesa, Baronesa le doy muchas gracias y la verdad me voy a seguir preparando para dar más de qué hablar Microman, ¿cómo es estar en el terreno independiente de la lucha libre mexicana? la verdad pues muy padre, es un ambiente donde tenemos a veces por pertenecer a una empresa tenemos miedo a pisarlo pero pues si uno no se arriesga no gana y esta noche pues comprobé que pueden venir muchas cosas buenas Microman, un escenario importante como es el gimnasio Juan de la Barrera me imagino también para ti Baronesa me imagino importante pisar estos recintos que en épocas pasadas fueron de mucha gloria sí claro, recintos incluso que ni siquiera he pisado aunque era perteneciente a una empresa y pues en el terreno independiente vamos a pisar lugares que no íbamos y pues para brindarnos a todo ese público ¿Sigue creciendo la lucha libre femenil baronesa? sí, va a seguir creciendo, la verdad vienen muchas rivales nuevas como lo vieron en la primera lucha yo creo que pues las que vengan ahora sí que nos toca prepararnos y seguir avanzando, avanzando y evolucionando en este ramo del femenil de la lucha libre y pues la verdad me siento muy emocionada porque la verdad cualquier lugar que pisamos la verdad para nosotros es muy importante Baronesa, imponiendo un estilo, esta mezcla de exóticos, de micros, de minis y de la rama femenil, imagino importante, importante también llevarse esta victoria claro que sí, es lucha libre, mira, es lucha libre la verdad aquí no se mide ni peso, ni estatura, ni nada, ni hombres, ni mujeres aquí somos como somos todos, todos contra todos y lo que aquí cuenta es demostrar y salir adelante y ver, ahora sí que llevarse la victoria muchísimas gracias 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 gracias, gracias 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 gracias